¡Viva Milagros! Tenemos inscritos dos tandas de pareja de campeones. Primera tanda, premio campeón de campeones. Primera tanda, pista 2. ¡Vamos Milagros! Primera tanda, campeón de campeones. Pista 2, pareja, 105. Pista 2, pareja, 105. ¡Viva Milagros! ¡Vamos Milagros! ¡Vamos Milagros! ¡Vamos Milagros! Pista 2, pareja, 105. Pista 3, pareja, 102. Pista 4, pareja, 103. ¡Vamos Milagros! ¡Vamos Milagros! ¡Vamos Milagros! Primera y segunda marinera, la centenaria. ¡Vamos Milagros! ¡Vamos Milagros! ¡Vamos Milagros! ¡Vamos Milagros! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos, Mili! ¡Vamos, Mili! ¡Vamos! ¡Vamos, Mili! ¡Vamos! ¡Vamos, Mili! ¡Vamos, Mili! ¡Vamos, Mili! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!